Gonzalo de Ecuador, Angelín Chido, chido Hola Chiquita, dos tequilas Chiquita, dos, dos Dos tequilas Es de canción Venga, te la de Esa era la pérdida Lupita, levantas Acá Estaba parando el corazón El helado Yeah Venga, te la de Queda Venga, te la de Buena, buena, buena En este rato Buena, buena Bueno, bueno Buena, buena Bueno, bueno Bueno, bueno Si en las noches se empiezan a volar Una batería que no me deja volar No me da que enseñar, no me da que enseñar Fuera, puera, puera mi esqueleto Fuera, puera, puera amara Fuera, puera, puera mi esqueleto Fuera, puera amara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!